Está pendiente de un acuerdo que habíamos formulado con respecto a las paradas de los interjurisdicionales. Yo estoy esperando que el Intendente tome una decisión, ya en principio era favorable. Cuando ellos nos llamen, me encanta toda la vida, vamos a cerrar ese tema. Eso se cumplía ahora en este mes, ¿no? Ahora, pero queda supeito a la voluntad de ellos, digamos. Yo no puedo tomar decisiones en la jurisdicción de la capital. Si el Intendente tiene la atención de llamarnos para ver este tema, lo cerramos como corresponde. ¿Desde su Ministerio cómo se va a trabajar para la transición que se acerca? De la mejor manera posible. Somos hombres de la democracia, gente responsable, que no tiene nada que esconder. Así que ya el día lunes recibo un par de representantes de lo que sería el futuro Ministerio de Seguridad, ya para ir mostrándoles lo que tenemos. Y lo haremos con todo orgullo, porque la verdad que la gestión ha sido exitosa de la mano de un hombre exitoso, que se llama Eduardo Ferner. Porque en definitiva, todo lo que hacemos es bajo su amparo, bajo su dirección, bajo sus instrucciones. Y el gobernador exitoso se llama Eduardo Ferner. Así que no hay ningún problema, a partir del día lunes estamos haciendo contacto con el equipo del futuro Ministerio de Seguridad, ya para ir explicando lo que tenemos, para que vean papeles. Así que esta va a ser la transición, como corresponde a Eugenio de Bien, en un buen acuerdo político, de buen trato, de información, lo que haga falta.